Hola, soy John de Gringo.dev, vivo y en la Ciudad de México, y hoy en este episodio en español vamos a hablar del progreso. Este proyecto que vamos a hacer juntos se llama El Desarrollador Stoico, The Stoic Developer en inglés. Y si no saben, la idea es que tenemos este proyecto, todo el código está abierto y todo eso. Y es una plataforma de, digamos, podcasting. Y la idea es que pueden poner cualquier cosa, cualquier contenido. Pero en mi caso, grabo zajes de estoicismo clásico, y más recientemente de Marcus Rilius. Y varias veces a la semana pongo más episodios, pueden descargar, pueden añadir favoritos, y cada vez que hago un video, pongo otro cambio y el código para que podamos revisar todo y aprender juntos, ¿vale? Entonces, esta semana, he añadido notificaciones. Si pones un favorito aquí o lo quitas, puedes ver las notificaciones aquí en la interfaz. Entonces, ¿cómo hice esto? Y es muy sencillo. Hay un paquete que se llama FilamentPHP, y Filament es más famoso como un panel de administración en proyectos de Laravel. La verdad es que puedes usar los componentes aparte del panel de administración. Por ejemplo, notificaciones, pero tienen tablas y formatos y cosas así también. Entonces, el día de hoy vamos a usar las notificaciones. Pueden seguir las indicaciones aquí para armar todo. Y es más o menos directo, muy fácil todo eso. La única cosa un poco, bueno, digamos no obvio, es que, está mencionado aquí, pero asegúrense que tengan LiveWare notificaciones, este directivo de Blade, en tu template. Y si no, vas a tener problemas con lanzar las notificaciones, ¿vale? Pero aparte de eso, todo fácil, todo muy bien. Y en el código, es muy fácil también. En el pasado, antes de tener eso, yo estaba lanzando excepciones aquí, como abort con 403. Y ya si el usuario no está autorizado en LiveWare para hacer algo, yo puedo lanzar una notificación en lugar. Entonces, ya tenemos notification, make, título, tipo, y ya. Permission denied, favorito, no encontrado, quitado, añadido, todo eso, ¿vale? Entonces, es muy, muy fácil. Y también, la única cosa no tan obvio, estaba en los eventos. Entonces, al principio, cuando implementé esto, tuve un problema. Entonces, si hiciste un favorito o cualquier cosa con notificación y fuiste a la página de dashboard o algo, tendrías un problema con el password. Entonces, aquí tendrías otra notificación reiniciada por la navegación. Entonces, tuve que añadir un evento aquí o, digamos, algo que escucha al evento. Entonces, LiveWare tiene este evento que se llama Navigating. Y en este caso, puse este código aquí para manipular el DOM. Y la idea es que antes de navegar, yo quito las notificaciones y tienen, ¿cómo se dice? Un prefijo, prefix, de F-A-I-N-O, en el caso de notificaciones de Filament. Y quito todo y ya. Entonces, no tienes problemas con eso después de eso. Entonces, es un buen uso de este evento. Y asegúrense que pongan Data Navigate Once como atributo en el bloque de script. Y si no, vas a tener como 10, 20, cualquier número de escuchadores al evento cada vez que vayas a la página con este código. Pero después de todo esto, al final fue muy fácil. Y yo voy a investigar en el futuro si yo puedo mantener el estado en las notificaciones entre navegaciones. Pero vamos a ver. Y probablemente se requiere otro template o algo para la comunicación que use el directivo de Persist de LiveWareTricks. Pero vamos a ver. Contenido para un futuro video. Pero aparte de esto, muy directo, muy fácil. Y si han hecho este tipo de cosas en el pasado, ya saben que no es tan difícil, pero armar todo, especialmente en mantener el estado global y todo eso, puede ser un poco difícil. Entonces, yo digo que sí, sea muy fácil y bueno. Y tengo ganas de usar Filament para tablas y formatos en el futuro cuando necesite. ¿Vale? Entonces, por favor, un pedido. Yo no vendo nada en este canal, nada así. Entonces, solo hago las cosas para educar y divertirme. Entonces, si pueden, por favor, un me gusta, un comentario, una inscripción, todo eso me ayudó mucho. Y nos vemos la próxima vez, amigos. Bye.